Mi gente bonita que nos sigue en nuestras redes sociales, bienvenidos, gracias, quédate en casa. Esta transmisión es para desahogar un poquito el cuerpo, ya sabemos de la contingencia que estamos viviendo, también nosotros nos sentimos un poco apagados, pero el día de hoy vamos a hacer lo posible para que ustedes disfruten desde casita esta presentación en vivo, totalmente tus amigos, demás gruperos que nunca, los soberanos. Iniciamos, extrañamos las fiestas en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, nos caracteriza los sones de mi tierra. ¡Vamos a bailar! ¡Eso! Y que viva mi Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ¡sí señor! Iniciamos las transmisiones en vivo. ¡Quédate en casa! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué calorcito, compadre! Y si tiene el traje regional vamos a bailar muchachas! ¡Vamos a disfrutar, sí señor! Reina Linga de Aníbal y Salua Dijunaje ni bien te iba Dios y Vicente ni Paraná Ni Manapa de Lijundan y Lajidua Reina eres de mis ojos la luz Virgen que del cielo descendió Dios envió tu fulgor para mí Y guardo tu morada en mi corazón Viní y salí, suyu y chaga ya Oralí, Guyanéuna, Tizongyan Tizongyan, Ninabana, Mayeche Sicarurugín de Yubaú y Alulá Mirarás la gente que se asombrará Cuando te vean bailando conmigo espesor Espesón, cadencioso y alegre Los pies cosquillean a bailar Y que suenen los cuentes, que suenen los cuentes Muchachos, que bonitos Ese me hizo este guantete que extraño Extraño su fiesta Y arriba el genismo, sí señor Échale Y arriba el genismo, sí señor 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 En mis brazos, amada, estarás Tanto como se ama una flor Mucha gente nos criticará Dios sabrá castigar a quien hable de ti Pini, salí, suyu y chagayá Oralí, huyane, una tizoyá Tizoyán, ninabá, nanayéche Sicarurujín, deyubá, uyalulá Mirarás la gente que se asombrará Cuando te vean bailando conmigo este sol Es que son cadencioso y alegre Los pies cosquillean a bailarlo ya Vaya, 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 vaya Tradiciones y costumbres Vamos a conectar bien la red en unos momentos más Seguimos